¿Cómo se puede modificar algunos artículos de la ley orgánica municipal? Dice que ningún presidente deberá exceder el tiempo de su mandato para hacer acuerdos y adquirir deudas. Y sin embargo, el venir y hacer una solicitud para manipular esos endeudamientos sí se me hace injusto. Y por ello es que venimos estos presidentes electos a hacer una reflexión al gobierno del Estado, al Congreso del Estado, que eso nos toma en cuenta. Gracias por ver el video.